Cerca de 400 mil brasileños marcharon en contra de Dilma Rousseff y su gobierno, hartos de la corrupción de Petrobras, los precios que suben, los precios que bajan, el empleo que se viene abajo, pues casi medio millón de brasileños salieron vestidos de verde y amarillo, la verde amarela, el color nacional, para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff. Los manifestantes cantaron el himno nacional y cantaron fuera el PT, fuera Dilma. Levantaron pancartas en las que se leía no a la corrupción y todo esto a raíz del colosal escándalo de sobornos que costó al menos 2 mil millones de dólares a la petrolera estatal Petrobras. Y bueno, pues yo no soy brasileño, yo no conozco Brasil, sin embargo sí sé de su política y Dilma Rousseff es una dirigente salida del Partido Socialista, ella estuvo presa por muchos años. La oposición al gobierno de Dilma está integrada por millonarios, por la gente más rica y poderosa de Brasil, que evidentemente tiene el poder de comprar conciencias de todos tamaños. En Brasil está metida la mano de quienes no quieren que el país siga avanzando en favor de los que menos tienen. Esta misma lucha se repite en diferentes países de Sudamérica como en Argentina, en donde Clarín ataca constantemente el gobierno de Cristina Kirchner, o en Chile, en donde el Mercurio ataca a Michelle Bachelet.